Empezaremos dibujando el área que se encuentra más lejos, en este caso, el cielo. Vamos a colocar diferentes colores en el cielo, amarillo, azul, rosado. Empezamos dibujando desde arriba y luego vamos bajando. Estoy aplicando los colores directamente y luego utilizo el dedo para poder mejorar cómo queda la pintura en la superficie. Si utilizo una fotografía, por ejemplo, puedo ponerle atención a cómo están dibujadas o cómo aparecen las nubes sobre la misma fotografía. Me fijo exactamente qué clase de detalles hay en el cielo y luego los aplico en la hoja de dibujo. Es aceptable cuando dibujamos un cielo que podamos mezclar colores o poner uno sobre otro. Ahora estoy usando un lápiz neutral para mezclar los colores en las áreas donde se juntan. Los lápices neutrales son muy útiles para este tipo de dibujo. Ahora que ya dibujé el cielo, me paso a la siguiente parte. Ahora trataré de dibujar las siluetas de las montañas. Estoy utilizando una perspectiva atmosférica. Como las montañas están bastante lejos, tengo que usar una perspectiva fría y por eso les aplico color azul. También te darás cuenta que hay unas líneas delgadas de luz que separan una montaña de la otra. De esa manera podemos mejorar la ilusión del espacio. A medida que vamos agregando más montañas y estas aparecen más cerca, tenemos que hacerlas más oscuras para dar la ilusión de que están más cerca de nosotros. A medida que se acercan las montañas, debo agregar más detalles de manera que pueda mejorar la ilusión en el dibujo. Recordemos de mantener el área blanca que separa una montaña de la otra. Como puede ver, poco a poco hemos ido dejando ya la ilusión del espacio. A medida que los dibujos se acercan a nuestra vista, debemos de mejorar o hacer más cálidos los colores. Estoy utilizando color café encima para hacer más negras algunas áreas. No es necesario agrandar los detalles o hacer unos dibujos muy elaborados. Debido a que toda la imagen aparentará estar lejos de la vista de la persona. Ahora estamos agregando un color café nuevamente y un azul oscuro para volver más negra la pintura que está más cerca de la vista. Vamos a continuar agregando otras áreas cálidas. Vamos a agregar algunos detalles encima de las colinas utilizando amarillo y azul. Recuerde poner más cálido el color que está más cerca de nuestra vista. Estamos jugando con los colores claros, tratando de hacer parecer. Vamos a hacer cada vez una separación más pequeña entre cada montaña. Vamos a hacer cada vez una separación más pequeña entre cada montaña. En este momento estamos haciendo la última parte, o sea la parte que está más abajo de nuestra pintura. Y en este momento no existe una definición exacta de qué estamos viendo porque aparentemente lo tenemos muy cerca. Como puede ver, únicamente usando el dedo. Y unos cuantos crayones hemos creado una ilusión de una pintura al óleo. Empezamos con azul, luego le colocamos café y ahora lo estamos mejorando con un color blanco. Estoy usando lápices de madera con el objetivo de mejorar la definición de las líneas. ¡Gracias! 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 El color blanco me ayuda a resaltar las áreas. 著 la especialización de la pintura más alta. 엔guera un molé nope. Estoy sacando una zona de la pintura o intercambiador. Gracias. Gracias por ver el video.